El presidente Francisco Sagasti anunció la compra de 2,8 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 para el mes de mayo, lo que permitirá acelerar el proceso de vacunación en nuestro país. El mandatario mencionó a través de su cuenta de Twitter que el gobierno que lidera aprobará un nuevo plan de vacunación masiva esta semana, después de haber empezado la campaña nacional en febrero. El jefe de estado añadió que esto será posible porque han logrado aumentar las dosis de vacunas que proporcionará Pfizer en el primer semestre. En tal sentido, anunció que han adelantado la llegada de las dosis programadas para el segundo semestre y además están comprando vacunas adicionales. Esto ha permitido aumentar en el mes de mayo de 1,8 millones a 2,8 millones de dosis de Pfizer, lo que aumentará la velocidad de vacunación, precisó. Recordemos que hace una semana el Ministerio de Salud informó que empleará una nueva estrategia en el proceso de vacunación contra la COVID-19. En un comunicado se detalló que este plan se orientará a vacunar a poblaciones completas por circunscripciones distritales y provinciales, según grupos de edad. De esta manera, las intervenciones de vacunación se realizarán en distritos priorizados según grado de riesgo por COVID-19, integrando a brigadas de vacunación del MINSA, gobiernos regionales, salud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, las municipalidades que se sumen y del sector privado. Para ello se está implementando el padrón universal de vacunación actualizado por RENIEC y que, sobre esta base, están ordenando la asignación de los lugares, sedes, días y horarios en que cada peruano residente será vacunado, independientemente de su condición y afiliación a algún tipo de seguro de salud. Hasta la fecha se han vacunado a más de 658.000 personas a nivel nacional, la mayoría de las cuales son personales médico y sanitario, miembros de la policía y las Fuerzas Armadas, adultos mayores de 80 años y bomberos.